Vamos a la Biblia Jeremías capítulo 20 Jeremías capítulo 20 Verso 7 Estoy leyendo de la Versión Reina Valera 7 Al 9 Lea en voz alta conmigo Estamos ya al aire, estamos transmitiendo Gloria a Dios Jeremías 20, 7 al 9 En voz alta Me sedujiste, ¿cómo dice? Me sedujiste Oh Jehová y fui seducido Más fuerte fuiste Que yo y me venciste Cada día he sido Escarnecido, cada cual se burla De mí, porque cuantas Veces hablo, doy voces Grito, violencia y Destrucción, porque la palabra De Jehová me ha sido por afrenta Y escarnio cada día Verso 9 Y dije, no me acordaré Más de él, ni hablaré Más en su nombre No obstante Había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Y no pude Esto es palabra De Dios Puede sentarse En este momento Les recuerdo Que ya tiene Algunos servicios Que Iniciemos Inicie para ustedes Una serie que se llama El ministerio del profeta Jeremías Hoy el tema es La seducción Y quise abarcar Del capítulo 20 Al 30 La palabra clave Que encontré Falsos profetas Desánimo En la vida Del profeta Jeremías Algunos teólogos Le dicen A Jeremías El profeta Llorón Probablemente El temperamento De Jeremías Era melancólico Combinado Con colérico Algo por el estilo Una combinación De esos dos De esos dos ¿Cómo le llaman? No es el carácter Es el temperamento Entonces Jeremías Existió O su ministerio Fue unos 700 años Antes de Cristo Estamos hablando De 2700 años atrás Le voy a decir algo más Dios Nuestro Padre Celestial Alabado sea su nombre Él puede ver Todo al mismo tiempo El Señor Ella en la mañana Meditaba en esto El Señor puede ver Ahora mismo El tiempo de Jeremías Y puede ver Nuestro tiempo Y puede ver El tiempo del milenio Porque Él es Dios Y para Él no hay Nada imposible Sin embargo Él inventó O puso el tiempo Cronos Porque el tiempo Cronos nos permite Que no todo suceda Al mismo tiempo Por ejemplo Si su bisabuelito Su abuelito Su papá Ya fallecieron Dios lo puede ver Al mismo tiempo Las tres muertes Pero si usted Le cae las tres Así no lo podríamos Sobrellevar Entonces para el hombre Es el tiempo Cronos Para Dios Es el Kairos Es el tiempo De Dios Bueno eso nada más Era entre paréntesis No se quede Estacionado ahí Entonces comentábamos Que los tiempos Los tiempos de Jeremías Se parecen mucho A nuestros tiempos Todo el mundo Corrompido Y lo más triste Que hay gente Que ya conoce A Dios Y conoce De la palabra De Dios Y hoy no quieren Nada absolutamente Con el Señor Usted tiene La obligación De cuidar Esa salvación Que Dios le ha dado En el sentido De como un jardín De tenerlo bonito Tenerlo hermoso Dice la palabra De Dios Dedicar tiempo A la oración Al estudio De la palabra Eso nos va a edificar Que no pensemos Como el mundo Recuerde que Una de las cosas Que Dios le enseñó A Jeremías Dice Jeremías Que ves Veo esto Ah estás viendo Lo mismo que yo Y ahora que ves Jeremías Veo esto Estás viendo Lo mismo que yo Entonces tenemos Que aprender A ver las cosas Como Dios las ve Y no como lo ve el mundo De acuerdo Tenemos que aprender A ver las cosas Como las ve Dios Y no como lo ven Los caídotes Quienes son los caídotes Les llamamos caídos A aquellos que Han dejado el Señor Han dejado de perseverar Entonces usted tenga Mucho cuidado Si me pueden poner El verso 7 Mire hemos estado Viendo ya Este Algunos temas En este tema Es la seducción En el verso 7 El Llega un momento Que el profeta Dice Me sedujiste Oh Jehová Y fui seducido Más fuerte Fuiste que yo Y me venciste Cada día He sido escarnecido Cada cual Se burla de mí Mire esto Lo pronunció Según el orden Que están los capítulos En el libro De profeta Jeremías Esto lo pronunció Después de que Un sacerdote Llamado Pasur Ese Pasur Era malo Mandó a golpear Al profeta Jeremías Y lo echó En la cárcel Entonces Jeremías Lloraba mucho Porque comentábamos También que No tenía el carácter Del apóstol Pablo El carácter de Elías Que confrontaba Ahí a los profetas Y Elías dijo Aquí se acabó El asunto Si vale Dios Síganle Y si Jehová Es Dios Pues síganle a él Pero no anden ahí En dos corazones No Jeremías Lloraba por el pueblo Yo al leer a Jeremías Digo Pero que gran amor Tenía Jeremías Por el pueblo Que estaba corrompido Yo creo que ese mismo amor Debemos de tener De nosotros hermanos Por la gente Que no conoce a Cristo Qué bueno que usted Venga a la iglesia Pero llore Y pida a Dios Por sus familiares Que están perdidos Y que van rumbo Al infierno Tiene usted que sentir dolor Por esa gente Que va rumbo al infierno Y ese es el dolor Que Jeremías Profeta Tenía Ahora Después de golpes Insultos Él lo menciona Que hay conspiración No es nada bonito hermanos Que le manden unos whatsapp Y te digan Jeremías Te estamos siguiendo Jeremías Hoy te mueres Jeremías Te vamos a secuestrar Jeremías Vamos a matar a tu familia Jeremías Ya nos caíste mal Y un montón de mensajes Por inbox Por whatsapp Por todas partes Amenazando Dice Jeremías Dice Que aún sus amigos Se habían revelado Contra él Por causa de la palabra Entonces En este pesar De Jeremías De estar sufriendo Por ser un verdadero Profeta de Dios Y escuche esto El verdadero Profeta de Dios Va a sufrir Persecución Les decía La palabra clave Es aquí Del capítulo 20 Al 30 Falsos profetas Diga conmigo Falsos profetas En los tiempos De Jeremías Por Jeremías Que era un fiel Profeta de Dios Habían decenas De falsos profetas En los tiempos De Isaías Por Isaías Por Ezequiel Que eran fieles Profetas de Dios Habían docenas De falsos profetas Hoy a mí me impresiona Mucho el asunto Profético Porque hay Hay personas Que nada más Están a ver Si le atinan Y suelta una palabra Por lógica Y suelta una palabra Por intuición Pero no viene De parte del Señor Por eso usted Por favor Si es oveja De este redil Escuche la voz De Dios Si aquí somos Nosotros muy cuidadosos En el congreso Pavés Este a propósito Yo invité a dos profetas Se dieron cuenta Cómo se fluye En la palabra No es de que Es que parece Es que no 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 Así dice el Señor El verdadero profeta De Dios No anda titubeando No anda diciendo Es que tengo palabra Pero me da pena Decirlo No el profeta De Dios dice Así dice Jehová En cuya presencia estoy Y estos profetas Se distinguen Por la santidad En la que viven Hoy los profetas Están mandando Tik Tok De chistes colorados Están compartiendo Cualquier tontería De reencarnación En sus muros De Facebook Están en los deleites Del mundo Y dicen que son profetas Comen Perdón por la palabra Comen como cochi Están gordos De tanto comer Perdón hermanos Pero si usted ve Un profeta Que mide unos 50 Y pesa 180 kilos No le crea Porque ni su cuerpo Cuida Ni su peso Menos su alma Hasta eso Dios tiene cuidado De nosotros hermanos Por un profeta Verdadero Habían decenas De falsos profetas Yo no estoy En contra De la prosperidad Claro que Dios Quiere bendecirnos Si tú eres Un diezmador Un hombre generoso Una mujer dadivosa Ten por seguro Que Dios Te va a bendecir Porque su palabra Dice El alma generosa Será prosperada Pero no estoy A favor De los que andan Profetizando Cada rato Que te viene Una gran bendición Y Dios te va a dar Esto y lo otro Con tal de que los inviten Y le den una buena ofrenda Y alguien puede decir Pastor Pero porque a mí Y me funcionó Porque tuviste Fe en esa palabra Lo creíste Y pasó Y entonces La trampa Es esta Que en vez De ir a la palabra Y obedecer Y por causa De la obediencia Venga la bendición Estás buscando Nada más Donde te profeticen Yo no descarto Que hay gente Que se va A la iglesia Tal vez no de esta Pero de alguna iglesia Buscando a ver Quien le profetiza Lo que ellos quieren Cuando tenemos La Biblia Que es la palabra Profética Más segura Escuchó eso La palabra Predicar Y profetizar Viene De la misma Palabra Hebrea Que es Nebo De ahí se deriva Navi Que es profeta Nebo es Tanto Profetizar O predicar De tal manera Que cuando yo Como pastor Estoy predicando Estoy profetizando Y que estoy Profetizando La Biblia La palabra De Dios La palabra Profética Más segura Entonces Nosotros Digo nosotros En mi persona Hemos tenido Cuidado a través De los años En darle lugar A cualquiera Que se dice Ser profeta Hay profetas Manipulables Hay profetas Que El pastor Le dice Fíjate Quiero que Profetices esto Y se venden Hay un tal Del capítulo 20 y 30 Cuando usted Lea Que usted Lee bastante La Biblia Va a encontrar A un profeta Contemporáneo De Jeremías Tal Hananías Este Sabe que hizo Mientras Jeremías Dijo 70 años Sin temor A equivocarme Dice el señor Que 70 años Estará El pueblo En Babilonia Sabe que dijo Este amigo Hasta se mandó A hacer Un suyugo Ahí de madera Y dice Así dice el señor Dentro de dos años Regresarán los cautivos Y las cosas Que Nabucodonosor Haya llevado Utensilos del templo Serán devueltos Y Jeremías Dijo Caray Eso yo no me lo sabía Y dice la Biblia Que Jeremías Dijo Y de donde sacó Este rollo Si Dios No me dijo Eso a mi El profeta Está seguro De la palabra Que Dios Le ha dado Hay Filtros En la palabra De Dios Para saber Si la profecía Es verdadera O no Hay profecía Escrita Profecía Oral Pero cuando se da Profecía oral Tiene que resistir Un examen Bíblico Si no Lo siento Pero no es de Dios Escucho eso Y entonces Jeremías El profeta De Dios También es respetuoso Jeremías Dice Caray Y esos cuernos Será que Dios Le dijo Bueno Dice la Biblia Y Jeremías Sigió su camino Se fue por allá Unos días Y viene Palabra de Jehová Y le dice Ve y dile A ese profeta Ah porque para esto El profeta Mire el falso Profeta Cuando no le creen Se enoja Sabe que hizo Este compa Perdón por la palabra Este amigo Este falso profeta Hananías Dice ahora no hago Mis cuernos De madera Lo hizo de fierro Dice para que veas Jeremías Ahora tengo Tengo de fierro Y volvió a repetir La profecía Por eso Jeremías Dice no Viva la paz Se fue por otro rumbo Si de De pleitos Jeremías estaba aburrido Pero allá le vino Palabra de Dios Dice el Señor Ve y dile así Ahora si dice Jeremías A ver ven para acá Con tus cuernitos De chivo Malcriado Así dice el Señor Este mismo año Vas a morir Por impío En el mes número 7 Te mueres Porque Estás incitando Al pueblo A la rebeldía Diciendo una palabra Que Jehová No te ha dado Mucho cuidado Falsos profetas Mucho cuidado Pueblo Con decir Así dice el Señor Cuando Dios No ha dicho Absolutamente Nada Y hay gente Que inventa Que así dice el Señor Porque no leen La Biblia Yo cuando digo El Señor me mostró Esto es porque Dios Me lo mostró Si no que voy a estar Diciendo Si palabra Tengo bastante En la Biblia Y ese falso profeta Se murió En el tiempo Que Jeremías Había dicho Ahora pregúntese usted ¿Será que Jeremías Era popular? Jeremías Mandaba su solicitud De Facebook Y lo rechazaban Dicían Ah no este Pura cosa mala Nos profetiza Pero como quieres Que te profeticen Cosa buena Si estás mal Con Dios El falso profeta Le profetiza Al que está mal Con Dios Le profetiza Que está bien En vez de señalar Su pecado Se da cuenta El verdadero hombre De Dios No necesitaba Escuchar rumores Eso si lo he Practicado Desde el principio Cuando vienen profetas Yo nunca les platico Nada Digo si es de Dios Hay Dios que les hable Y si se han dado cuenta Pura calidad Dijera aquel Sello del Espíritu Santo Cuando Dios habla Entonces por favor Mire esto se lo he enseñado Por favor No se ande llevando Es que mire Que en el banco Que en el súper Me encontré un profeta Y me dijo Que tengo cinco maridos Y el que ahora tengo No es mi marido Tranquilo Tranquilo No ande creyendo A cualquier profeta De apeso Los que tenemos El Espíritu Santo Sabemos El Espíritu Santo Hace clic con nosotros Estamos de acuerdo Ahora entiende usted Por qué a Jeremías Lo querían matar Jeremías dice Señor yo no me engreí De tu profecía Hermanos ¿Quién no quisiera ser Un profeta Del calibre de Jeremías Yo mismo quisiera ser Un profeta Pero regularmente Los profetas Son apedreados Son criticados No son comprendidos Y yo decía en el pavés Algunos desean ser profetas ¿Sabe qué? No lo deseas Ya eres Ya eres Porque Dios Te lo puso Nada más tienes que Pulirlo En el nombre del Señor Pero al profeta Ezequiel Otro tremendo Que Dios le manda Que caliente su torta Con excremento humano ¿Quién se comería Escuche? ¿Qué crees Con nadie? ¿Se da cuenta? El verdadero hombre Y mujer de Dios No se anda quejando En las redes sociales Porque alguien dice Ahí para los profetas No va para todos El verdadero cristiano Ni está exhibiendo Lo que come Ni está exhibiendo Que se va A la alberca Llena de Cien mil borregadas Ahí con río Agarre hasta gonorrea Y quien sabe Cuántas cosas más El verdadero cristiano Siempre está publicando Cosas de Dios Y que edifiquen Y le guste A quien le guste Y el que lo quiere eliminar Que lo elimine Y se tenía que decir Y se dijo Se da cuenta Ahí se conoce Un verdadero profeta Ahí se conoce A un verdadero cristiano Se da cuenta Claro que puede tener errores Dios tratará con él Lo quebrantará Pero seguirá adelante En el nombre del Señor Entonces Dios le dije Le dice a Ezequiel Te voy a quitar El deleite de tus ojos Y no llorarás Ni te raparás Ni harás luto por ella Porque aquí te va un mensaje Ahora entienden El verso 7 Ahí está Jeremías Si Señor Me sedujiste Fui seducido En que momento me engañó Hay otra versión Que en vez de seducción Dice Me engañaste Señor Aquí dice Señor Me sedujiste Pero también es engaño Ahora note usted esto No lo está diciendo Dios En su dolor Lo está diciendo Jeremías ¿Me escuchó? Por ejemplo En el libro de Job Hay cosas que a veces Toman hasta como doctrina Y no lo dijo Dios Lo dijo Job Por favor entienda usted eso Lo que Dios dijo directamente Ahí están los evangelios Lo que dijo Cristo La ley de Dios Toda la pronunció Por eso La palabra seducción Le traje Tuve que investigar Investigar bien bien Le traje tres definiciones Cortitas ¿Qué es seducción? Pónmelas por favor En otras traducciones De la Biblia Dice Me engañaste Señor Y fui engañado Ahorita le voy a explicar Cómo está el asunto Bueno en lo que estos chicos Lo ponen Ponga atención acá Miren Ahí está Jeremías Llorando Si Señor Me engañaste Me dejé envolver Hasta me recuerda A los cristianos Que ya se entregaron A Cristo Y cuando vienen Las luchas Y las pruebas La escasez La enfermedad Ahí están como Cucaracha fumigada Si me dejé envolver Ese domingo que fui Cuando el pastor dijo Que yo pasara a seducir a Cristo ¿Para qué pasamos vieja? Nos precipitamos Y ahí empieza Y me sedujeron No así hombre Cuando habla Tiene poder de persuasión Y nos dejamos envolver ¿Conoce usted gente así? Me sedujeron Y también Aplica hermanos En la ofrenda Dicen que había uno Ahí déjenlo un rato Había uno que Llegó a la iglesia Y el que le tocó Pedir la ofrenda Dice a ver Honre a Dios Con su mejor ofrenda Y este fue motivado Y su único billete De cien pesos Dijo Señor yo te creo Conforme a lo que dice El hombre este Y yo doy Mis únicos cien pesos Porque tú me vas a proveer Pero pasó el momento Salió No tuvo ni para los tacos En la cafetería No pasó aquí Verdad Fue en otra iglesia Y ya era de noche Tenía que ir hasta su casa Hasta allá Por la milpoleta Y ahí va Renegando Me dejé envolver Pa' que di mis cien pesos Me sedujeron Me engañaron Me dijeron que Dios Me iba a dar más Y ahí va renegando Ahí cuando mira para abajo Mira un billete De cien pesos tirado Ah lo levantó Le quitó el lodo Que tenía Señor gracias Me devolviste Mis cien pesos Y dicen que el Señor Le dijo Si miserable Ahí te va tu cien pesos Para que dejes de estar Blasfemando Habrá de esos Que lindo Cuando hablamos Del pastorado Ah ¿Quién no quiere ser pastor? Pero pregúntale A cien pastores Si alguna vez Han querido Tirar la toalla Y los cien te van a decir Que si Los pastores Por el amor de Dios Entiendan iglesia Los pastores No estamos aquí Porque hayamos querido Fue porque el Señor Nos llamó Tal vez aquí haya gente Que sabe más que yo De muchas cosas Pero te guste o no Yo soy el pastor La gente rebelde Que se va con un grupo De borregos Y hacen su iglesia No que nosotros Somos los verdaderos Eres el apóstol El que nos llevamos Le digo No gloria a Dios Que bueno que se van Un montón de chivos Rebeldes Y si es apóstol Para que peleo Se va a ver el sello Del apostolado Porque hay un sello Del apostolado hermanos Y vosotros Sois el sello De mi ministerio Dice el apóstol Pablo Alguien puede decir Yo hablo mejor que este Si no lo dudo Pero yo soy el pastor Pues Tu eres una criatura Que no resuelves nada Ten paciencia Dios a su debido tiempo Va a ser Su propósito En tu vida Entienda eso Por favor Gloria al Señor Ok Me durmieron un momento Los chavos de multimedia Pero mire La primera Embargar Y cautivar El ánimo Atraer Físicamente Alguien con el propósito De tener relaciones sexuales Es decir En su sentido llano Seducción Usted sabe Va la mujerona La piernona Está seduciendo El pechugón Está seduciendo O el hombre Bien guapo Y depilado Y todo Está seduciendo mujeres Es decir En el sentido llano Eso es seducción La otra dice Engañar con artimaña Persuadir suavemente Para lograr algo Allá se va acercando Un poquito A lo que dijo Jeremías Porque Dios Lo escogió Desde el vientre De su madre Le digo algo Si usted es cristiano Gócese No estás aquí Por tu voluntad propia Dios te escogió Incluso Desde antes Que tú nacieras No fuiste Un faulazo No fuiste Un descuido No fue porque Tu papá No usó condón Y tu mamá No tomó La pastilla O la píldora Tú naciste Porque Dios Tiene un propósito Amén Entonces cuando Por favor muchachas Cuando se vean En el espejo Den gloria a Dios Y yo nací Con un propósito Pero es que soy Chamola ¿Y qué? Pero es que estoy En Zinacantán Y Pero es que nací En Puebla Y Soy hijo del nopal Y Tú naciste Con un propósito De parte de Dios Y El tercero Ahí Ahí es la parte Que Si tienen El tres Por favor muchachos No me hagan esto Bueno Como yo sé Que estos fallan Yo siempre vengo Preparado Miren La tercera Embargar Y cautivar El ánimo Eso es lo que el Señor hizo Por eso Jeremías Lo siente en su corazón Sigue Señor Mira cuánto sufro Mira que esto Y que lo otro Y que por acá Y más allá Y él se está quejando Y dice Me engañaste Señor Fui seducido Esto que les voy a decir Nada más lo entenderán Los nacidos de nuevo Escuche Cuando venimos a Cristo Venimos tronados Y yo no estaba Tan viejo Como ustedes Cuando llegaron A Cristo Apenas Acababa Yo de dejar Los 19 Añitos Entrando En los 20 Pero ya estaba Yo amargado Yo no andaba Buscando Quien me las Debía Sino quien me las Pagaba A mi todo el mundo Me caía mal Y mire Ahora los amo Hasta los caen mal Los amo Yo era un buscapleito Me quedaba ¿Tú qué me estás mirando? Me acuerdo De un pobre muchacho Si no era gay Tal vez era cristiano Luego venía de la secundaria Y ahí va pasando Y que me sonríe Y que me regreso Lo agarro de pelo Y le digo ¿Por qué me sonreíste? Es una sonrisa de amor Pero sinceramente hermano No le vi facha De afeminado Después cuando me convertí Dije Tal vez era cristiano Este pobre muchacho Y allá le pedí perdón A Dios Que casi le pego Al joven Al grado de amargura Que yo tenía Por eso no logro conseguir Porque hay chavitos Y chavitas En la iglesia cristiana Con cara de amargados Digo Estos amigos No han conocido a Cristo Pero bueno Ese va a ser otro tema Mire Venimos tronados Y yo recuerdo Que escuche esto Cuando mis hermanas Mi mamá Mi familia Me compartían De Dios Yo sentía bien bonito Hermano Dijo Que lindo Que bonito Cuando me dijeron Cristo viene Yo no sabía eso Dijo Que lindo Poder ver al Señor Cuando me hablaban Cuando me hablaban De la época Del milenio Y como va a ser El milenio Dijo Que maravilla Yo no sabía eso Nada más los que han nacido De nuevo me entenderán Se siente lindo Y cuando yo entregué Y cuando yo entregué mi vida Al Señor Yo vine a los pies del Señor No sé Tal vez 40 minutos Una hora Yo estuve tendido ahí Llorando Pidiendo perdón a Dios Cuando yo me levanto Del piso Me siento libre Me siento nuevo Les voy a ser sincero Yo quería morirme En ese tiempo Porque yo decía Señor Llévame ya contigo ¿Será que se me aviento En las ruedas De un tráiler? No pero es suicidio Dije yo Yo ya quería irme Con el Señor Pero ya no por amargura Porque antes de Cristo Yo quería irme Con el Señor O saber Tal vez con el infierno Con el diablo Pero por amargado Ahora no Ahora yo quería irme Porque me sentía libre Las cadenas del pecado Habían sido rotas Yo sabía que si me moría Yo me iba directo A la presencia del Señor A veces cuando me pongo A pensar y a meditar De la vida de Moisés Como Dios lo llama Y todo lo que iba a pasar Usted cree que si Dios Llama a Moisés De por sí que no quería ¿Se acuerdan de eso? Es que soy tartamudo No era tartamudo Es que esto Es que lo otro La única verdad No quiero Señor Si de por sí Moisés no quería Ahora que Dios Le hubiera puesto una pantalla Le hubiera dicho Mira Moí todo lo que te espera 40 años en el desierto Menos que quisiera Ya para 27 años Serviendo a Dios De tiempo completo Cuando me pongo a ver Y a pensar Todo lo que he pasado Digo Señor Me hubieras llevado Desde aquel tiempo De veras Pero Dios me dice Tengo un propósito Contigo ¿Escuchó eso? Y algo que Yo quiero aprovechar Por medio del Espíritu Santo En esta mañana Iglesia Ora Dile Señor Muéstrame Cuál es tu propósito Yo quiero hacer Tu voluntad Señor Porque muchos En la oración Yo tuve este sentir De parte del Señor Que hay muchos cristianos Que están como A la deriva Ya perdieron la brújula No, no, no Detente un momento Dile Padre ¿Qué quieres que yo haga? A ver Levante su mano derecha Y diga Padre Díselo ¿Qué quieres que yo haga? Cumple tu propósito En mi vida Porque mire hermano Cuando usted está seguro Del propósito Usted no va a morir Antes de tiempo Usted no va a morir Cuando el diablo quiera Ni cuando el doctor Se lo decrete Una palabra que a mí Me bendijo muchísimo En Job Dice el Señor Serás como la espiga Que madura No morirás Antes de tiempo Sino cuando Dios diga Cuando hayas cumplido El propósito Por el cual Dios Te mandó A este planeta Tierra Antes de eso Tú eres inmortal Eres invencible Ahora Qué importante Hermanos Es saber Que Dios Está con nosotros Saber que Usted está cumpliendo Un propósito De parte del Señor Esos que andan A la deriva Déjelo para Los que están Veo por acá Muchos borrachitos Ya se les habló De Cristo No quieren nada No usted No es un borracho Usted está consciente Usted no vino A este planeta Para estar saliendo Entrando de los albergues De rehabilitación Y de las cárceles Tú no viniste A este planeta Para ser un objeto Sexual Tú viniste A este planeta Porque Dios Tiene un propósito Para tu vida Entonces Usted ahora Entiende Por qué Jeremia Se sentía así Y por eso Le decía Hace rato Solo los que Hemos nacido De nuevo Entenderán esto Tan lindo Yo le repito Cuando me convertí Al Señor Ay Señor Qué bonito Pero yo no sabía Todo lo que me esperaba Cuánto sintieron lindo Cuando se entregaron Al Señor Sintieron que su carga De pecados Había quedado A un lado Que el Señor Lo echó a lo profundo De la mar Y vamos con todo En el nombre del Señor Pero se muere Un familiar No hay nada Que comer Esa noche ¿Le ha pasado? Que cuando Alguien te regala 12 pesos Lo ves como un cheque De 20 millones de pesos De saber que tienes Que ir a predicar Y no tienes Ni para la combi Y tu hijo Necesita leche Porque apenas Tiene 3 meses ¿Se da cuenta? Y ahí va el predicador Sí, me dejé envolver No sé para qué Me metí en esto Dejé mi trabajo Donde ganaba yo tanto Y ahora Ahí empiezan Un montón de cosas ¿Conoce usted gente así? Imagínese Que hay algunos Tan absurdos Que vienen A la iglesia A orar A pedirle a Dios Para que su esposa Ya no venga a la iglesia Y se queden en casa Pastor Pastor así son de Ya iba a ser una palabra Pero ya no quiero Esas palabras Como debo Sí así son En cabeza De quien cabe Que vas a venir Voy a ir a esa iglesia Y voy a pedirle a Dios Mami que ya no Mami que ya no vayas Para que así Yo tampoco voy No Si mami Es una elegida De Dios Aunque tú Que eres su hijito Chulo Se lo pida Ella no va a dejar A Dios Alguien se goza Por eso Si papá Es un hombre De Dios Aunque la mujer Se lo pida No Lo siento mucho Lo lamento Y lo siento Por ti Pero no dejaré El camino Del Señor Pero es que mira Mejor ve a trabajar Nos congreguemos Nada más Trabaja Y Suple Y todo esto No Dios no es malo Característica Cuando Dios te ha llamado Jehová yiré Dios Provera Se da cuenta En vez de que te van Te mandan a predicar Y en vez de ir ahí Refunfuñando Ay si Para que Mi trabajo Yo que soy químico Que soy no sé qué Y no sé cuándo No Tú di Que gran privilegio Tengo de ir a predicar La palabra de Dios Y haz La declaración Que hizo el profeta Abacuc Otro profeta Tremendo Abacuc Dice No hay ovidos No hay ovejas En la majada En los corrales No hay mantenimiento En las vidas No hay uvas No hay trigo No hay vino No hay nada Y sabe que dijo Abacuc Con todo eso Yo me alegraré Y me gozaré En el Dios De mi salvación Esto es aplicable A nuestros días Porque así como Como hay Hay doglos Hay siervos Que aman a Dios Con todo su corazón También hay siervos Mistios Que si no le das dinero No lo hacen Y quien me va a dar Para mi pasaje Y que voy a comer Y que con esto Y que con lo otro Cuando venimos a Cristo Bien bonito Alguien diga amen Pero ahí vienen Las luchas Las pruebas Te cae vivir Ahí la suegra Tres meses Y no sé cuántas cosas más Enfermedades Y tantas cosas Y algunos dicen Ya señor llévame Ya que sea el arrebatamiento En este momento Y por qué Solo porque vino la suegra Ama a tu suegra Gracias a esta bendita mujer Tienes una esposa Yo bueno cuando Mi esposa la verdad Fue muy muy buena No era con mi mamá La atendía cuando Ella estaba enferma Y le digo Que bueno mami Que atiendas bien a mi mamá Porque gracias a esa mujer Tienes este mango Para ti solita Aleluya Ahora En esta oportunidad Que les comparto hermanos Yo les estoy testificando Algo que yo he vivido Porque muchas veces nosotros Al igual que Jeremías Según veo Jeremías tenía dinero Algunos no teníamos nada Tenemos planes Quiero estudiar esto Y lo otro Y hacemos castillos al aire Y me voy a casar Con uno que se parezca A Brad Pitt Y que no sé qué Mire una muchacha Que se quería casar Con un argentino Se casó con uno De Oxhuk Y otra que se quería Casar con un brasileño Se casó con uno De Sinacantan De ahí por pastear La vueltecita Muchachas Ubíquense Tienes tus planes Tienes tus proyectos Pero cuando vienes A los pies de Cristo Todo cambia Ahorita que voy para allá Mis Timoteos Algunos son aficionados Nada más Los días de culto Están aquí Así que si quiero verlos A las 5 de la madrugada Cuando vengo a orar aquí Así quiero verlos A las 12 de la noche Cuando vengo aquí Solito a orar No hay ni uno Bueno Excepto Josa Que está conmigo Todo el tiempo ¿Escucharon? Ah no, no Si estar aquí Ya es bien bonito Pero tú no sabes Y hay planes Como matrimonio Ay que lindo Tenemos planes Pero que crees Te entregas a Dios Y Dios te cambia todo Aunque Los planes de Él Son buenos Agradables Y perfectos Mejores que los tuyos Todavía Amén Pregúntele A los profetas Que vinieron en el pavés Pregúntele Pastor Legaspio En unos días más Lo operan Y ahí Nos administramos Los dos allá Abajo de esta plataforma Digo Burro que bárbaro Este hombre Burro decimos aquí en Chiapas Burro este hombre Y anda como Sin nada feliz El hombre Y dice Me van a operar De por aquí Pero a los dos días Ya voy a estar predicando Que bárbaro Dije yo Y pregúntele El profeta José Luis Hace poco Su niña estuvo internada Un hombre que oye La voz audible de Dios Y a un blasfemo Va a decir Y por qué no le dice Algo de su niña Y tú que sabes Están listos Están listos No andes de quejones No se ande quejando En las redes sociales No le digan nada A su mamá Marido que hiciste Marido tienes Ahí van con la mamita Mamita fíjate No hijita Marido que hiciste Marido tienes Y tú carracón Me la tratas bien Eso si te voy a pedir Porque si no vengo Y te desarmo en pedacitos Pero ahí aguántense Gloria al Señor Bueno les digo Que lo que siente Jeremías En el capítulo 20 A mí me identifica mucho Tenía planes Yo desde la secundaria Quería ser piloto aviador Quería estar en el ejército Me dice un pastor Ay apóstol Usted hubiera llegado A ser un general Si hombre Pero preferí Un camino mejor Cuando yo me iba a ir Para el colegio militar Tres, cuatro, cinco, seis noches No podía dormir Clamando al Señor Y yo sé lo que sintió Jeremías Cuando dice Me sedujiste Oh Jehová Y fui seducido Y fuiste más fuerte Que yo Señor Y ahora En vez de estar allá Mire estoy acá Glorificando el nombre Del Señor Y entre mis timoteos Que he tenido Tengo un hijo espiritual Que ahora es pastor Él es egresado Del colegio militar Se retiró Con el grado De capitán Primero Y él me decía Ay papá De la que lo libró El Señor Que usted no se fue A ese lugar Es lo peor Y él me decía Sus experiencias Y un día Viendo desde el balcón De la casa Ese mi timoteo Egresado del colegio militar Capitán Condecorado Lavando mi carro Ahí te apuras Porque vas a ir Por las tortillas Le digo El que le entienda Porque el Señor dice Aquí te muestro Un camino Más excelente Lo mejor Es servir a Dios No tires la toalla No te quejes Cuando usted se queja Está renegando De Dios Si hoy No hay nada Que comer En la nevera O en el refri No te preocupes Dios proveerá Un solo día Ya por 30 años Que acabo de cumplir En el camino del Señor Un solo día En la sierra En las montañas Dios No me ha dejado Sin comer Está escuchando eso Jamás Tal vez hoy tenemos Ya un poquito De comodidad Por los años La trayectoria Pero yo no pierdo De vista eso Sigo yendo a la sierra Sigo pisando lodo Porque me gusta sentir Que Dios está conmigo Bueno ya quiero ir terminando Hermanos Póngame el versículo 8 Por favor De Jeremías 20 Esta era la queja De Jeremías Porque cuantas veces Hablo Doy voces Grito Violencia Destrucción Porque la palabra De Jehová Me ha sido afrenta Y escarnio cada día Verso 9 Y dije Mire ahí está La amargura De Jeremías No me acordaré Más de él ¿Quiere ser de Dios? Dijo Ya no quiero nada Con Dios ¿Escuchó? No sé si a usted Le ha pasado Pero hay gente Que le ha pasado Dice Ya nos olvidemos De Dios No quiero nada Con Dios No quiero nada Con el ministerio Un matrimonio Allá de Centroamérica Pastores Durante 40 años La esposa Le dijo al pastor Olvídate del ministerio Tenemos visa Vamos a Estados Unidos Y ganemos dinero Dijo después de 40 años Que digan eso ¿Dónde estaba entonces Su corazón Todo ese tiempo? Ni hablaré más En su nombre Mire la amargura De Jeremías No obstante Ahí va la parte Que si usted No la siente Usted está en problemas Si usted No lo siente Usted No es salvo No conoce A Cristo No obstante Había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Escucho eso Traté de soportarlo Y no pude Prácticamente el profeta Está diciendo Y entonces Volví a hablar De parte de Jehová Por eso Siempre he dicho Que el que es salvo No puede perder Su salvación ¿Sabe por qué? Porque si tú Has tenido Un encuentro Personal Con Cristo Aunque pases Crisis En la vida Y situaciones Difíciles El fuego Del Espíritu Santo Dentro de ti Te va a hacer Que permanezcas Tal vez hayas dicho Déjemos ir a la iglesia Un tiempo Ya está muy duro Todo esto Pero que tal Ahora estás aquí Glorificando El nombre del Señor Porque sentiste Igual que el profeta Jeremías Un fuego Dentro de ti Hay gente Que a veces Se va de la iglesia Porque la iglesia Lo está juzgando Y sabe que me da gusto Ayer precisamente Hablaba con una persona Que me pidió Una audiencia Sabe que me da gusto Esa gente Dice Es que en esta iglesia Me están criticando Mucho por un pecado Me retiro Pero de Dios No me aparto Buscaré otra iglesia Y están recibiendo Palabra En otra iglesia Yo no estoy diciendo Que se cambie de iglesia Pero lo que le estoy diciendo Es que Cuando usted realmente Tuvo una experiencia Con el Señor Aun así Tenga crisis Ministeriales Crisis De Una crisis Existencial Usted va a regresar Y va a seguir Al Señor Ah es que aquellos Mira Eran cristianos Y se perdieron La salvación No Es que nunca La tuvieron Si se dan cuenta Porque el que la tiene Si puede tocar fondo Puede caer Pero sentirá Lo que dijo El profeta Y aquí quiero agregar Algo Porque la clase De ética ministerial Hago una clase Completa con esto La seguridad Del llamado Al ministerio Te va a ayudar En los tiempos Críticos Cuando no hay Que comer Cuando viene La enfermedad No dejarás No dejarás El ministerio Mira ahorita Durante la pandemia Del 20 y 21 Cuantas iglesias Se cerraron No eran de Dios Porque lo que es De Dios Permanece para siempre Dejaron de entrar Dejó de entrar Economía En las iglesias Y ahí se acabó Todo Hermanos Nosotros Dependemos De Dios Entonces A nivel Ministerial Esto La seguridad De que fuiste Llamado La pasión Y el fuego Del Espíritu Santo En tu vida Va a ser Que tú sigas Adelante Aún así Tengas los zapatos Rotos Seguirás Predicando La palabra Del Señor Estaba Escuchando El testimonio De un tal Pastor Kim Me sorprendió Mucho En el lugar Más peligroso Para los pastores ¿Sabe cuál es Hoy mismo? Corea del Norte Este pastor Con 20 ovejas Alabando a Dios Allá abajo En los drenajes Donde pasa De extremamento Con agua Y ratas Una sola Biblia Para todos Alabando al Señor Y por unas excavaciones Que estaba haciendo El gobierno Los encuentran De allá Si no andan Con tantos rollos Ni los enjuician De una vez Los matan Y ahí mismo Los detuvieron Trajeron las autoridades Y les dijeron O renuncias a Jesús O estrangulamos A sus niños ¿Sabe qué hicieron ellos? Le dieron un beso A sus niños Y les dijeron Allá nos vemos Y sus niños Fueron ahorcados En presencia De ellos Y luego les dijeron O renuncian a Jesús O los matamos Pasándole estas Aplanadoras Encima de ustedes Y sabe que dijeron A ellos Hagan lo que quieran Nosotros No Rechazaremos A Jesús Y los tendieron En el piso Y esas grandes Aplanadoras Tal vez usted Las ha visto Se las pasaron Encima Y sabe Y sabe cómo Y sabe cómo Murió esta gente Cristiana En Corea del Norte Cantando esa alabanza Que dice Cuán grande Es Él Yo cuando Dije Oh Dios mío Qué tan Cristianos Seremos Así como Esto aplica En el ministerio En el verdadero Llamado También aplica Porque dije Hace rato Algunos dirán Para los profetas No También es para usted Es decir Cuánto usted ama Al Señor Que llega un momento Que dice Señor Como Jeremías Lloraba Y decía Señor Me sedujiste Para qué Me metiste De profetas Y yo no quería Y cuando venimos A Cristo Tan lindo Pero cuando Vienen los problemas Vienen las dificultades Se da cuenta Y tal vez Diga Ya no quiero Seguir adelante Te digo algo Si vas a sufrir Sin Cristo Y te vas a ir Al infierno Mejor sufre Con Cristo Y el Señor Ha dicho Porque el que sufra Conmigo Como yo he sufrido También Reinará conmigo Y así como yo Me he sentado A la diestra De mi Padre También ustedes Se sentarán Hay muchos Tronos Que Dios tiene Preparado Para sus hijos Como humano Jeremías Llegó un momento Que tuvo miedo Por donde sea Lo amenazaban ¿Sabes Que va a ver Dios En estos últimos Tiempos? No cuanto ayunes Porque eso es bueno Pero si Estás ayunando Para que Dios Haga tu capricho Eso Dios No lo recibe Lo que Dios Va a ver Es tu corazón Claro que hay Prosperidad De parte del Señor Pero como resultado De la obediencia No porque alguien Venga Y te De una palabra De prosperidad Cuando tú sabes Que estás en pecado Jeremías dijo Me sedujiste Oh Jehová Y fui seducido Y fuiste más fuerte Que yo Señor Y él dice Decidí ya no profetizar Pero sentí dentro De mi corazón Un fuego En mis huesos Jeremías Estuvo muchos Días Y noches Tratando De soportar Aquel fuego En sus huesos Señal De un verdadero Profeta Y él dijo No importa Aún así Me maten De hecho La tradición Dice que Jeremías Fue asesinado Él dijo Aunque me maten Yo voy a seguir Hablando De parte De Dios Yo no sé Lo que está pasando En estos días Hace algunas semanas A mí me decretaron Muerte Pero Dios Me decretó Vida Porque he entendido Que si vivimos Para Él Vivimos Y si morimos Para Él Morimos Sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Quisieras orar Conmigo esta mañana Dejando tu lugar Y viniendo aquí Enfrente Y decirle Señora Ayúdame Quiero serte fiel Señor Yo no sé Si ha habido Escasez En tu familia A veces Pasamos pruebas Pero a veces También tienes Que entender Que lo que Estás pasando Es una consecuencia De tu mala Decisión También de eso Pídele perdón Al Señor Tú crees Que vale la pena Desviarse Otra vez Cuando En tu vida Le vas dando Lugar a la Pornografía A los malos Pensamientos Créeme Que no vale La pena Si has pensado Retirarte De Dios Pídele perdón En esta mañana Si has pensado Dejar de predicar Y vas a tu célula Renegando Llegas tarde A tu célula De mala gana Arrepiéntete Porque eso Dios No No lo ve Con buenos ojos El profeta Jeremías Dice de parte De Dios Hay de aquel Que haga mi obra Indolentemente Diez más De mala gana Ofrendas Te la pasas Criticando En tu iglesia Que porque el dinero Que porque se compran Los cuadernillos Que porque El diezmo Y tantas cosas Hermano amado Arrepiéntete Si vas camino A tu célula Y tienes que Caminar Tal vez por ahí Te salió un perro Que te quiso morder Ríete de eso Glorifica El nombre del Señor Porque fue más grande Lo que Él hizo Por ti Y por mí En la cruz Y renueva Tus fuerzas Jeremías Lloró Jeremías Llegó un momento Que se deprimió Se amargó Porque cuando A veces hay gente Que lo amenazaba Y Jeremías Tenía dinero Para vengarse Y tal vez Tú has dicho Quisiera vengarme De esa gente Pero el Señor Te dice Mía Es la venganza Yo daré El pago Dice el Señor Ven hoy Y dile Como le dijo Como le dijo Habacuc Aunque los labrados No den mantenimiento Aunque no se cuente Las ovejas Y el ganado Aunque las vides No haya frutos Yo me alegraré Y me gozaré Y tengo autoridad Para predicar De esto Porque Dios Conoce Mi corazón Que con abundancia O con escasez Con mi familia Le hemos dado Toda la honra Y la gloria Al Señor Y prepara Tu corazón Porque Dios Es especialista En destruir Tus planes Personales Y en el capítulo 29 Por eso Dios Dice A través de Jeremías 29 11 Porque sé Los pensamientos Que tengo Acerca de ustedes Pensamientos De bien Y no de mal De salud Y no de enfermedad Para darles El fin Que esperan Quiero aprovechar Para decirle A los que han pasado Ahí de rodillas Dile al Señor Que quieres Que yo haga Señor Muéstrame Tu propósito Y si Él Ya te mostró Su propósito Hazlo Obedece Al Señor Obedece 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 ¡Gracias!